Amigos, ¿cómo están? Voy a compartirles en esta oportunidad una canción llamada Causa Perdida. Las notas que se van a utilizar son Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do agudo, Re agudo, Mi agudo, Fa agudo y de golpe Sol agudo. No hay bemoles ni sostenidos. Gracias por suscribirse, compartir y darle like. Gracias por ver el video. 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 Bueno, y así se repiten algunas estrovas. Entonces va a ritmo normal. Gracias por ver el video. 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 Bueno, muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video